Los fines de semana nosotros reforzamos justamente los controles a partir de las 22 que inician de manera conjunta con el personal, los inspectores del municipio, ¿no? Más que nada para ver que se estén cumpliendo las normas de bioseguridad. En este caso fueron controlados 370 locales, cuatro de ellos fueron infraccionados porque no respetaban justamente este protocolo, ¿no? También se ha detectado una fiesta clandestina en el área capital, en un barrio de la capital salteña. También tenemos que destacar en este caso el compromiso de los ciudadanos que se comunican al sistema de emergencias 911, alertan ya sea música en alto volumen o alguna posible reunión social. Nosotros vamos, nos entrevistamos con los propietarios o encargado del lugar y en caso de detectarse las faltas se procede a labrar la infracción por el decreto 255 de la ley 8191. ¿Cabe multa con respecto a esto anunciado por el gobernador? Sí, exactamente. Bueno, la infracción justamente que hablábamos de esta ley va en lo que corresponde de 1 a 60 días del pago de multa. Un día de multa es aproximadamente 300 pesos, es por eso que la sumatoria llega casi a 20.000 en lo que corresponde el pago de la multa. Nosotros lo que siempre instamos a la ciudadanía es que respeten justamente las medidas que ya están decretadas a través del decreto de necesidad de urgencia, evitar estas infracciones, ¿no? Porque, bueno, justamente lo que estamos haciendo más que nada es evitar que se propague el COVID-19. ¡Gracias!